Subime, subime, subime Subime, subime, subime Subime, subime Subime, subime 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó Buenas noches Colón, buenas noches de arriba Las palmitas arriba, 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 arriba Cuarto Las palmitas arriba, 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 arriba Dice Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy ¿Qué? Yo sé que tengo tus besos Pero hay olvidar la fuerte color A ver ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Las palmitas arriba, 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 arriba Entre ríos Así comienza la música La música del cuarteto Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy ¿Qué? Yo sé que tengo tus besos Pero hay olvidarla no Fuerte color ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Cuarteto A ver las palmitas arriba, arriba Cuarteto A ver, a ver, a ver No, no lo olvido, no No, no lo olvido, no No, 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 no ¡Cómo lo vamos a olvidar! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Haceme palmas en muchas ruidas! ¡Pues seguimos bailando! ¡Y quiero todo el mundo haciendo paz! ¡A ver cómo la canta entre ríos! Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo Mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Que es a ti A quien yo extraño Y contigo he de par ¿Cómo lo canta? ¿Cómo le digo? ¡Fuerte! Que ya no la quiero más Que otro ocupa Su lugar Que sin ti vivir no puedo ¿Cómo le digo? Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No puedo No puedo No puedo ¡Va! ¡Va! ¡Dice! ¡Va! Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo Mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Es tan duro para mí Pero hoy Pero hoy voy a ponerle fin A este amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de amor Y contigo he de amor ¡Fuerte! ¡Colón! Como le digo a mi ¿Qué? ¡Che! Que ya no la quiero más Ni otro ocupa Su lugar Que sin ti vivir no puedo ¡Oh! Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Buenas noches, Colón Buenas noches, Colón Buenas noches, Santo Río Quiero invitarlo acá a los de adelante Que se paren, loco Vivir ¡No! ¡No! ¡No puedo! Estoy enamorado Báilalo así, 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 así Báilalo Estoy enamorado Enamorado Colón Dice Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que entrega mi corazón El que me ayuda a vivir Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir ¡Vaile! 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 ¡Dice! Soy un adicto a ti 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 Gracias por recibirnos, tremenda noche, seguimos bailando, pero haceme palmas, haceme palmas, seguimos, sigue sonando éxito, sigue sonando Rodrigo Romero. A ver los de adelante, que se me paren, se me paren, se me paren. A ver. ¡Vamos! No imaginas como de nosotros han hablado, dicen que por ser amantes somos descarados, pues no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo, dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un cante fuerte. No vivimos, si la gente, un papel no es, yo te amo, y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. ¡Vamos! Nos condenan, nos condenan, dicen que lo que somos amantes, somos la vergüenza del lugar, y no saben que todo, que todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Te amo y te lo juro. Muchísimas gracias, hermosa noche la que estamos viviendo, la luna de testigo, ¿se están tomando algo o no? Andan de boca seca. Le presentamos lo nuevo de Rodrigo Romero, se llama Enfermo Amor, y dice, dice así. Me duele el cuerpo, me falta el aire, ya no tengo fuerzas, no puedo pararme, en mi pecho siento este amor que arde, siento que me corre fuego por la sangre. Solo ella puede, con pasión curarlo, con su falso amor, parece sanarlo, pero no está en la vida, me estoy engañando, me voy a morir, no puedo evitarlo. Tengo un enfermo amor, ¿qué? Lo tengo enfermo por ella, es ella quien lo condena a morir de dolor. Tengo un enfermo amor, tengo un enfermo amor, muy poca vida le quedo, se está muriendo de pena, mi pobre corazón. Tengo un enfermo amor. Me duele el cuerpo, me falta el aire, ya no tengo fuerzas, no puedo pararme, en mi pecho siento este amor que arde, siento que me corre fuego por la sangre. Tengo un enfermo amor, si yo lograra que me pueda amar, este amor enfermo podría curar, pero me doy cuenta de la realidad, mi corazón vive de esta enfermedad. Tengo un enfermo amor, ¿qué? Lo tengo enfermo por ella, es ella quien lo condena a morir de dolor. Tengo un enfermo por ella, es ella quien lo condena a morir de dolor. Tengo un enfermo por ella, es ella quien lo condena a morir de dolor. Ya me da lo mismo si me hablan de él, estoy anestesia o me fujeras estrela. Formigue se va a ella con quien quiera serlo, yo estoy en mi montaña ready pa' aprender. Velas, gritos, muertas, tu cuerpo en las manos de otros hombres Sangre, olvido, ilusiones, muertas, tu boca ni pa' mencionar mi nombre Y llore la voz, me arme como lego, no sé ni como le hago pero me levanto luego Hace tiempo que ya te olvide, mejor no vuelvas baby para qué Ya para qué, me lloras para qué, ya para qué si mis ojitos no te ven Ya para qué, mami ya para qué Ya me da lo mismo si me hablan de ella, estoy anestesia o me fume las estrellas Por mi deseo haya con quien quiera hacerlo, yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Ya me da lo mismo si me hablan de ella, estoy anestesia o me fume las estrellas Por mi que se vaya con quien quiera hacerlo, yo estoy en mi montaña ready pa' aprenderlo Esto, esto es lo nuevo de Rodrigo Romero Gracias Gracias Entre Ríos por recibirnos, gracias por tanto cariño Colón, Entre Ríos, La Clarita, Villaricia, toda la zona, gracias por recibirnos Esto es Rodrigo Romero ¿Seguimos sonando o nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Colón, haceme palmas, haceme palmas, dale, dale ¿Sabés lo que pasa? Que parece que están de boca seca A nosotros nos dieron agüita No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino Pero ¿Quién se ha tomado el vino esta noche? Díganme Oye nena, ¿me quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? El festival parece un desierto Y si no hay vino no queremos tocar Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿quién se ha tomado todo el vino? Para vos, Carlitos Vení El señor Santiago Lagunas Díganme Díganme Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿quién se ha tomado todo el vino? Oye nena, ¿quién? ¿Acaso fuiste vos, Alejandro? ¿Eh? Fuiste vos, chingüengüencha Que te has tomado todo el vino Oye nena, ¿quién se ha tomado todo el vino? ¡Abrazo! Seguimos Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Este lo conoce Lo vamos a cantar fuerte A ver la gente La tribuna Las bolitas Arriba, 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 arriba No sabes lo que tener que andar a hacer Robándote los momentos Cansándome de fingir Callándome, shh, sentimientos Amándote para... ¡Vamos! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre Ustedes saben Por lo que yo te quiero ¡Fuerte! Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tener viaje Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Oh, 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 oh Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquel Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Y quién diría que íbamos a terminar en uno de los festivales más hermosos del país Con un público tan, pero tan hermoso Las palmitas, arriba, 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 no se me quede, no se me quede Y quiero a todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Para los cordobeses presentes esta noche A ver las palmitas, arriba los cordobeses La gente de Entre Ríos Oigan, señores, yo les quiero así contarlo con muchísima emoción ¿Dónde nació este canto? Chispa donada, pierna bajo y en corrediona Si tocaba el rock, ritmo del cuartito eso El pibe verdad, todos los pueblos rolan Y el cuarteto de oro Le dieron música alegría a mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el canto Le dieron música alegría a mi ciudad Soy de la universidad Soy cordobés, de mi coina joda Y lo tomo sin soda porque así pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del par de y de la birra, mano de la sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, de mi coina joda Y lo tomo sin soda porque así pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del par de y de la birra, mano de la sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital El orgullo es el cordobés Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Esto el año tunga tungan el mejor es nuestro rock and roll Y al potro y lo ladramos Se para el lunes porque hay que descansar De todo lo que bailamos con Jiménez Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los tripes porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar porque a color nos vamos Soy cordobés y me gustan el hilo y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar Soy de alta Córdoba, donde está la gloria Hoy está el bien espinoza, talleres, tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde Y donde están los celestes Levante las manos los que conocen Córdoba Entonces más de uno debe saber ¿Quién está en el albergue? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Por supuesto Está el pirata más famoso del país El señor Rodrigo Alejandro Buenos señores Buenos señores El pirata cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas Del perni de la birra Madrugada sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero para bailar Yo soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más Soy cordobés Yo me gusta los aires Y me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perni de la birra Madrugada sin par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada Por si nadie se dio cuenta Lo decimos todos De... De... De Córdoba Capita... ¡Bam! El orgullo de ser Cordobés Cuartetero Rodriguero ¡Hasta los güeyes! ¡Bueno! Me dicen que estamos para la TV pública ¡Lo canta el país! ¡Suena! ¡Rodriga Romero! ¡Ya! ¡A ver cómo lo canta la popular! Con él eres ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto No me siento ni con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo ¡Fuerte! Mira que Ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama El único que te ama corazón Con él siempre con él Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Porque no soy un tonto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así Tu amor secreto? Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que Ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Que placer enorme conocernos Y no se olviden que yo De ahora en más Soy el único Que los ama El único que te ama Que te espera Allá en nuestra Córdoba Que vuelvas de regreso A nuestro nido A nuestra cama ¡Eh! ¡Muchísimas gracias Colón! Hay aplausos para esa banda Hay aplausos para Rodrigo Fername, 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 Fername todo, Fername todo Lárgame el piano maestro Lárgame ese piano maestro ¡Claro que sí! ¡Momento! ¡Momento! ¡Claro! Momento romántico en la noche Le pido Apagame las luces Apagame las luces Le pido que levante los celulares ¡Allá en la platea! ¡Allá en el fondo! ¡Levantame los celulares! ¡Que lo vea todo el país! ¡Que lo vea todo el país en este momento! ¡Gracias por recibirnos un sueño tocar para todos ustedes! ¡Tanales cuartetos para que bailen! ¡Ahí la popular! ¡Los celulares arriba, loco! ¡Que esta noche se convierte en un cielo! ¡Mirá Angelito! ¡Mirá Angelito! ¡Lo que es Entre Ríos! ¡Lo que es Colón! ¡Acá hermano! ¡Acá nadie te olvida! ¡Que bonito! ¡Que bonito lo que nos están haciendo vivir esta noche! ¡Sin embargo! ¡Yo! ¡Al igual que él! ¡Me sigo haciendo una y otra vez la misma pregunta! ¡A ver si me la contesta alguien esta noche! ¡Ella! ¿Era multimillonaria? Que bonito. ¡Muy bonito! ¡Ella multimillonaria! Y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 No se confundan, esto es Cuarteto de Córdoba Capital Historias, más que historias, son testimonios Que contaba el ángel de los ojos celestes A ver Dice Ella multimillonaria y de más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas que no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Yo lo vi Ese vagón atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizando de la piel Con chamullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque Lo cantan ustedes fuerte, fuerte El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve Llegamos sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve Se vuelve La noche con su reina De pesado De pesado la fue un gil A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve El amor vuelve El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve Se vuelve El vive al 840 En una calle bien fifí Y ella no respira Espera Con cualquier deseado Perfumada margarita La del pétalo Del cil Que a la hora De la cita Se deshoja Por vivir El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirá El amor vuelve 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 Muchísimas gracias Colón Y así nos despedimos Entre Ríos Y nos pedimos Perón Hermosa fiesta Los felicitamos Es hermoso estar acá Gracias por recibirnos De la mano de Medina Producciones Gracias Alejandro Por confiar en Rodrigo Romero Seguimos girando por todo el país Y así nos vamos Con este colazo Con este éxito En la voz de Directamente desde Río Cuarto Rodrigo Romero ¡Suscríbete al canal! Este tema Se lo vamos a dedicar A los artesanos Muchísimas gracias Por recibirnos con tanto amor Con tanto respeto Lo cantamos bien fuerte ¡Dale que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! El pasaberla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasaberla a las seis Como acordaron a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda bien a él Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer A mayoría del destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno Azul Como lo cantan ¡Color! ¡Color! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matar No ser un cuarto Yo creo Nunca me dejes Mi amor Me dices Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Cómo arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Muchísimas gracias Ya no te vayas amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda a ver a ver Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer A mantienen al destino que une sus dos caminos Después de lo prohibido cada uno a su hogar Que fue lo mejor del amor Lo cantan ustedes Lo que he vivido conmigo No se escucha Dejo mi esposo ¿Para qué? Nunca me dejes de amor Me dice suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Hasta el domingo mi amor Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Muchísimas gracias Colón Muchísimas gracias Entre Ríos La gente de Uruguay La gente de todo el país A los cordobeses también que están presentes A la gente de todo el país Muchísimas gracias Mi nombre es Rodrigo Romero Es un placer Con los hermos No nos podemos ir No nos podemos ir Sin regalarles Regalarles este momento Todos ustedes Gran momento Y así nos vamos Gracias Y dejamos Dejamos lo mejor para el último Porque este tema Solamente Lo pueden cantar Los que son campeones del mundo Las palmitas arriba Los campeones del mundo Los hinchas del Diego Le cantamos a él Al pelusa Loco Los celulares arriba Nuevamente Hagamos esta noche Un cielo Que el pelusa Que el potro Nos miren desde el cielo Porque esto Esto es para ellos Loco Más celulares Más celulares Ahí la popular ¿Dónde están los campeones Del mundo, loco? Es más Ustedes van a hacer su parte Y yo Yo voy a hacer la mía Porque cuando canto este tema Y Es inevitable, loco Me sale el negro Me sale el hincha Y empiezo a transpirar La argentinidad Al palo Escucha esto, pelusa En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde presión En cuenta la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La doy la vida Recupo entre los hijos Una suerte Y fortale Con experiencia Se dio esta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Poder traer La tercera Tal vez jugando pudiera Ustedes A su familia ayudar ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, loco En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde presión En cuenta la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La vida Y de un potero Porjo Una zurda Y mortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial ¿Qué? Tal vez jugando Fuerte A su familia ayudar Y a poco Quede uno Parado Parado La doce Fue el que corrió Parado Parado Su sueño Su sueño Tenía una estrella Llena de gol Y gambetas Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano De Dios Parado Parado Sembró alegría En el pueblo Regó de gloria Este suelo Cargó una cruz de sus hombros Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Emprendó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque no habría de hacerlo La fama le presentó A una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Que lo hizo adicto al deseo De usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que hoy día Por fin El Diego Pudón Fuerte entre el río Y a poco Quede otro Parado Parado La no sepa Que corrió Parado Parado Su sueño Tenía una estrella Llena de gol Y gambetas Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano De Dios Parado Parado Sembró alegría En el pueblo Regó de gloria Este suelo Para vos Para vos Barrilete cósmico Jugarás Jugarás siempre en mi mente Y te juro Te juro que ya no te molesto Para así ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que nos escuchen en el cielo! ¡Fuerte! 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 La no sepa Que corrió Parado Parado Su sueño Tenía una estrella Llena de gol Y gambetas Y todo el pueblo Cantó Parado Nació la mano De Dios Parado Sembró alegría En el pueblo Regó de gloria Este suelo Regó de gloria Este suelo Regó de gloria Por el amor de Dios Que hermoso Que hermoso ser argentino Y además Además No importa quien te cante Y yo Te quiero ¡Diego! ¡Pero Diego! ¡Para vos, Pelusa! ¡Chao! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Fuerte el aplauso para estos músicos! Mi nombre es Rodrigo Romero, ellos son los picles. Y estamos a sus órdenes. ¡A él, loco! ¡A él! ¡Rodrigo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que nos escuche, וru! ¡Hacemos una fotito todos! ¡LOS CELULARES ARRIBA! Me llevo un hermoso recuerdo de esta hermosa ciudad. Rol